El campo es un sector muy masculinizado, eso es innegable. No habemos muchas chicas, prácticamente trabajo yo sola aquí. Cuando se habla de un ganeder o un agricultor siempre se piensa en la figura masculina. Estamos muchas mujeres trabajando en el campo y yo creo que debería de cambiar un poco el chico. Gobierno de Navarra. Navarro Ako Gobernua. Navarro Ako Gobernua. Navarro Ako Gobernua. Navarro Ako Gobernua. Navarro Ako Gobernua.